Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cuelgan en oficina de UNICEF fotos de presos políticos cubanos menores de edad. La activista María del Carmen Martínez y Queriana Hernández se presentaron en la sede de UNICEF en Cataluña y al no ser atendidas, colocaron fotos y carteles de los menores de edad cubanos y así visibilizar su situación. El eurodiputado acusa a multimillonario Richard Branson por negocios con dictadura cubana. Quiere hacer más negocios y más dinero con esclavitud. El terror y los presos políticos de la dictadura asesina comunista de Cuba, dijo Terz, sobre el dueño de Virgin Group. Según el eurodiputado del partido español Vox, crece a diario la falta de vergüenza de los grandes oligarcas en su desprecio a la libertad, democracia y al ser humano. Gran Man acusa de cobardes apartes de los músicos españoles que cancelaron su participación en el Festival de San Remo. Con su acostumbrado discurso de odio, se culpa a Alex Vago y Andy y Lucas de colaborar de una manera indecente con la despiadada guerra económica contra el país. Experto critica inmovilismo del régimen ante creciente crisis económica. Si no entran divisas del turismo en Cuba, si el gasto prosigue su aumento y los impuestos no crecen porque la economía lo impide, la situación puede llegar a ser insostenible en la isla, afirma el profesor Elías Amor Bravo en declaraciones a radio y televisión Martí. La madre y activista cubana Bárbara Farad denuncia que la noche del jueves, dos mujeres la agredieron e intentaron robar su celular. Bárbara Farad contó que ella se dirigía a la casa de sus vecinos a comprar cigarros en el mismo momento en que las mujeres se acercaron hacia ella para tratar de robarla. Sin embargo, la activista cubana dejó claro que no pudieron quitarle su teléfono porque de ese mismo estaba grabando el video. La cubana también mostró las marcas de agresión que dejaron en su rostro las mujeres. La vida del preso político del 11 de julio, Javier Delgado Torna, está corriendo peligro dentro de la prisión de Guajamal. Esta situación fue denunciada a través de las redes sociales, donde se indica que el hombre presenta varias afectaciones serias, como por ejemplo, la discapacidad en una de sus extremidades superiores, además de ser diabético e hipertenso, lo que lo ha llevado a enfermarse del corazón. Madre de tres jóvenes cubanos detenidos en las protestas del 11 de julio denuncia injusticia y maltratos. La mujer denuncia que llegó a las 6 de la mañana a la prisión y la dejaron pasar a la visita de sus hijos a las 2 pm, como castigo por quejarse. Y para colmo, la obligaron a firmar un papel donde decía que si volvía a reclamar, le suspenderían los encuentros.